Hola, ¿qué tal amigos? Costa Rica vuelve a una Copa América. Luego de vencer por 3-1 a Honduras en los playoffs de la CONCACAF Nations League, la selección comandada por Gustavo Alfaro logró acceder al torneo continental de Conmebol. Con puros golazos, los ticos se impusieron y compartirán el grupo D con Brasil, Colombia y Paraguay. Ahí avanza Costa Rica con un giro de cuerpo, se quitaron arriba para medir el remate de larga distancia. Gol de Costa Rica. Gol de Costa Rica, señores, Brenes, Jefferson Brenes. ¡No puede ser! ¡No puede ser que lleguemos tan lejos y así de fácil se nos vayan las cosas! ¡No puede ser! ¡Increíble! Ese gol de puntero, ¿no? ¡Increíble! Mira, mira, mira. Honduras llegó liquidado desde el grupo 1. Llegamos muertos. Aquí el mandaje que hay al frente de nadie te conoce. ¡Increíble! Ya está liquidado este partido. No veo por dónde puede levantarse Honduras. ¡No! Puede ser que él viva, pero ahí a Rigoberto Urivas solo le hace... ¡Se la levió de acá! ¡Hay un depil! ¡Hay un depil! ¡Es autogol! ¡Vamos a ver! ¡Marcelo Santos! ¡Sí! Hay un depil ahí, de Luis Vega. Yo me quedo, Arturo, en la mirada, por el nozado izquierdo, Rigoberto Urivas solo le hace... ¡Parecen jugadores de colegio! ¡Hoy parecieron jugadores de colegio! ¡La oportunidad de Douglas viene aquí! ¡No puede ser, Barralaga, que nuestra esperanza sea Douglas Martínez! ¡Sí! ¡Él dijo! ¡Lo dijo! ¡Keylor Navas en Centroamérica es un jugador más! ¡Nuestra esperanza es Douglas Martínez y Darik... Un partido muy feo para Honduras, pero nos deja una lección. Que definitivamente los jugadores que están en el extranjero deben de venir y ser titulares siempre. Porque con los de la liga local no se le gana a nadie. Barra, hay que decirlo así, claro y pelado. Nuestra liga nacional no sirve. ¡Sí, no sirve! ¡No sirve! No puede ser un parámetro para selección nacional. Jugadores que ganan todas las semanas, una y otra vez, 4-5 a 0. Ese no es un parámetro. Nuestra liga no sirve. Tiene que cambiar el formato. ¡Parecen mototaxi! ¡Es la Ferrari! ¡No! Pero no despejimos, la verdad que el nivel de la selección es muy, muy bajo. Un partido mal olvido, definitivamente. Es una vergüenza, es una pena no estar en la Copa América. Un gran evento. Yo creo que teníamos condiciones para ir a la Copa América. Y al final nos quedamos fuera de ella. Y aquí te evidencia dentro de las eliminatorias. Ya que seguramente Honduras va a estar en la fase final. ¡Viene David Ruiz! ¡Vamos David Ruiz! La escuadra que capitanea Keylor Navas jugará por sexta vez el torneo continental integrada en el Grupo D, donde será el primer rival de Brasil el 24 de junio en Los Ángeles, California. La escuadra TICA, que el martes enfrentará a Argentina en un amistoso en Los Ángeles, competirá así en su sexta Copa América, donde tiene como mejor resultado los cuartos de final de 2001 y 2004. La escuadra TICA, que 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 la escuadra